Realizar el balance anual de los objetivos estratégicos del 2023 y analizar la situación que presenta la Universidad de Granma para el inicio del curso escolar el próximo día 15 de enero fueron los puntos que marcaron la agenda de la visita del Ministerio de Educación Superior a esta casa de altos estudios. La Comisión Nacional estuvo presidida por el doctor en Ciencias Reinaldo Velázquez Aldívar, viceministro del Ramo, quien estuvo acompañado por Narci Margarita Bueno Figueras, rectora de la institución y otros directivos del sector en el país. En cada comisión de trabajo se evaluaron las debilidades y fortalezas en la implementación de cada proceso con sus indicadores. Por tanto, los retos para el 2024 son superiores para un centro que tiene como prioridad la formación integral de sus estudiantes. La dirección de la universidad con todo su colectivo realmente se ha propuesto que el 2024 sea un año de muchos más resultados donde realmente se pueda evidenciar que la educación superior en Granma tiene una gran salud y que realmente está dispuesta a contribuir de manera creciente al desarrollo de esta provincia que tanto lo necesita. La Universidad de Granma resalta por la significativa gestión de los productos y servicios, resultados de la actividad de la ciencia, tecnología e innovación que aportan a la sostenibilidad ambiental, económica y social y se aplican en sectores estratégicos del Oriente Cubano. Es muy importante hoy socializar los resultados sobre todo de la ciencia. A partir del sistema de gobierno basado en ciencia e innovación que tenemos hoy, que además es promovido por la máxima dirección del país, y el papel que juega la universidad en ese sistema de gobierno es fundamental hoy justamente socializar todos esos resultados que están teniendo impacto hoy en el desarrollo local. A pesar de las dificultades y la escasez de algunos recursos, la Casa de Altos Estudios Granmense iniciará este nuevo curso escolar el 15 de enero próximo. Sin duda es un curso donde será muy retador ante las complejidades que se presentan en el contexto, pero una vez más se pondrá a prueba la resiliencia de la comunidad universitaria en función de asegurar los procesos. Atendiendo al trabajo realizado en la etapa precedente, el Ministerio reconoció el avance de la institución en cada indicador y de manera especial otorgó la categoría de excelencia al proceso de posgrado. La Universidad de Granma es una de las más complejas del país en cuestiones logísticas, sin embargo, ha demostrado que cuando hay compromiso y entrega, se obtienen resultados satisfactorios conscientes de que saber es trascender. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.